El bateo de los águilas de Mexicali volvió a lucir en deble y solamente una carrera sobre el final del partido pudieron anotarle como visitantes a los tomateros de Culiacán que aún soñan con clasificar a los play-offs de la Liga Mexicana del Pacífico luego de su victoria de 9 por 1. La escuadra emplumada careció anoche de hambre de triunfo, misma que le sobró a los anfitriones que por lo menos hasta ayer la combinación de resultados le resultó benéfico gracias a las derrotas de Jalisco, Los Mochis y Hermosillo. Soles de Mexicali no baja su ritmo, no muestra piedad y sigue mostrándose como el gran favorito a repetir el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional al seguir ganando por palizas sus partidos. Con brillante actuación de Juan Anderson, el representativo mexicalense se impuso en condición de visitante de manera aplastante de 112 a 76 a Panteras de Aguascalientes para ligar a sí mismo su vigésima victoria consecutiva. Con esta victoria, el actual campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional mejoró su marca a 22 triunfos y una derrota para seguir notoriamente separado de su más cercano perseguidor, Pioneros de Quintana Roo, que presume su saldo de 19-2.